José Pepito Gómez José Pepito Gómez y él grabó también sus producciones en Cuba, primero Mamborama y le doy las gracias a Bill por haber confiado en mí, dejadme participar en su disco que fue bien lindo también, él se adentró mucho de la cultura cubana se pasó mucho tiempo en Cuba, estudió bien, iba regularmente a todos los conciertos se metió realmente de verdad en la cultura y logró ese trabajo que está bien lindo ¿En qué año llegas tú a radicarte aquí en los Estados Unidos Pepito? Hace ya tres años y un poquito Y cuéntanos un poco de esa experiencia para llegar a este país e involucrarte de lleno con esto de la música y teniendo también la virtud de que tu talento se ha sido reconocido y has tenido ya varias participaciones en diferentes orquestas, en diferentes toques has estado con bastantes bandas, has tenido un arranque fuerte que obviamente no has regalado, es parte de tu talento, es parte de lo que has hecho como artista desde que viniste desde Cuba Cuéntanos un poco de esa llegada tuya aquí a Estados Unidos cómo han sido esos comienzos, cómo ha sido el irrumpir en un medio tan difícil como es la salsa Sí, bueno, pues mira, yo llegué a Estados Unidos porque vine con César Pedroso con Pupi a hacer unos conciertos a Canadá y decidí abandonar la orquesta y venir a Estados Unidos Uno siempre tiene inquietudes, tiene ganas de emprender su vuelo como dice todo el mundo y probarse a sí mismo a ver hasta dónde es capaz de llegar Yo había tenido ya confrontaciones con artistas de rango como en los festivales de Europa, como cantar con Gilberto, con El Canario con Cheo Feliciano, le doy las gracias, fue muy amable en dejarme cantar con él aquella noche y portarse de la manera que se portó y esas confrontaciones con esos artistas pues te da como una panorámica de lo que puedes llegar a hacer y dices, creo que puedo lanzarme a lograr esto, creo que puedo llegar a tocar, puedo llegar a cantar donde me lo imagino, donde no sé, un poco como con las ganas de conquista que tiene cada cual dentro y entonces llegué acá a Nueva York ya hace tres años y pico y emprendí camino, es difícil para, por ejemplo, para un cantante como yo establecido ya en la isla de Cuba y que estaba en las orquestas de primera línea que tú sales a la calle y todo el mundo te saluda y llegas a cualquier lugar y todo el mundo tira su foto y todas esas cosas que todo el mundo sabe que suceden con los artistas o con alguien que hace una vida pública pues entonces encontrarte en los Estados Unidos donde todo el mundo te pasa por al lado y nadie sabe quién tú eres y tú dices, creo que hice mal pero bueno, siempre tienes la fuerza de, como decimos, para adelante porque ya no queda para traba cualquiera y entonces, pues bueno, gracias a Dios todo se ha ido desenvolviendo tuve la oportunidad de conocer Oscar Hernández, de trabajar con Spanish Harlem que es una orquesta que me dio dentro del sector de Puerto Rico me dio la posibilidad de conocer músicos de Puerto Rico le doy las gracias a los músicos de Puerto Rico también que me han ayudado me han dejado participar en sus orquestas, en sus trabajos, en sus producciones y bueno, nada, trabajo aquí en la ciudad de Nueva York, como le digo yo, en El Monstro que no es fácil meter el cuerpo donde está todo el mundo ya colocado y tú eres el último que llega pero bueno, ahí vamos, le está ganando el nombre cuéntanos un poco, cuál fue la primera participación que tuviste aquí en Nueva York, con cuál orquesta bueno, mira, ahora no recuerdo el nombre del sitio, pero sé que fue allá por el West Side casi llegando al Washington Bridge un sitio ahí a la derecha, ahí fue la primera presentación no me acuerdo ahora realmente el lugar, pero fue allá arriba ahora no me acuerdo y de ahí no te has detenido, no has pasado por orquestas como el Cartel de Nueva York de Pequeño John Rivero Walter Torres, hiciste hace poco un trabajo también, Peligrosa con Walter, con Peligrosa igualmente tu participación con Pablo Auvia, que también ha sido parte de Fundamental bueno, pues con Pablo Auvia fue, nos unió José Lugo José Lugo es uno de los productores más interesantes e importantes que tiene la música latina ahora mismo en Puerto Rico y él me llama y me dice, oye, voy a hacer una producción con un señor que se llama Pablo Auvia que está viviendo en Ginebra y viene a hacer la producción acá yo creo que sería interesante porque él quiere hacer una producción sobre la timba y creo que tú puedes hacer ese trabajo, y ok pues así empezó la relación con Pablo me llevaron a Puerto Rico, grabé en su disco fue, la gente le gustó muchísimo en Europa y de hecho se hicieron dos conciertos en Europa en el Festival de Ginebra, en el Parque Central de Ginebra y en algunos lugares más ahí de Ginebra también se hizo y aquí también en Estados Unidos arrancas tu carrera como solista, ¿no? empezando con un gran éxito como es esta noche cuéntanos un poco, ¿cómo arranca todo esto? con ese tema esta noche bueno, mira, esta noche son canciones que ya uno trae que tenía hechas solo faltaba un pedacito del final terminé la canción, hablé con Rubi Reyes que es el baterista de Pupi porque él y yo nos entendíamos bien con la música y los arreglos y entonces le mandé la música y la letra a Cuba y él hizo los arreglos y me los regresó y grabamos la mitad aquí, la mitad en Cuba y la mitad en Puerto Rico y quise hacer, ya que estaba aquí, pues quise hacer la mezcla de que hubieran músicos cubanos y hubieran músicos puertorriqueños defiendo la idea de que los músicos cubanos y puertorriqueños deben de unirse porque creo que el mercado lo necesita antes cuando Celia Cruz cantaba con la sonora o cantaba con todos los músicos puertorriqueños pues la química que había era bien interesante y era puntero el mercado y creo que el mercado de la salsa está atravesando ahora por un lugar bien oscurito que está siendo bien difícil poder lograr cosas y creo que una de las cosas es que nos hemos dejado arrebatar el mercado con la misma bobería de siempre que si yo toco más y tú tocas menos eso no sirve para nada señores es indiscutible que el músico tiene que unirse porque vivimos momentos críticos regálanos un pedazo de esta noche para la gente de Sabor en Tarima, Pepito esta noche tengo ganas de enredarme con tu suerte de acariciarte en el oído de mirarte bien de frente y quiero decirte cosas que tal vez se me olvidaron contarte alguna historia que sepas que te extraño esta noche tengo ganas de venerte y en las curvas de tu cuerpo ilusionado la vivienda la vivienda y solo en muy Sport